señoras y señores venimos con toda la alegría para poder pues compartir una gran receta el día de hoy vamos a preparar un riquísimo tallarín chifa un tallarín saltado de chifa por supuesto como debe de ser riquísimo así es que comparte esta receta regala regálame un like nivel chef vamos a utilizar trozos de pollo vamos a utilizar también cebolla china parte verde vamos a utilizar cebolla roja pimentón brócoli en arbolito vamos a utilizar también ancho y vamos a trabajar también con longa para col china bien vamos a calentar muy bien la sartén por supuesto bien caliente tiene que estar bien caliente tiene que estar en el jardín ya botando humo ahí está así así eso y le agregamos la cebolla china la parte blanca con un poquito de parte verde y un poquito de cebolla roja ya y comenzamos a freír para que nos quede delicioso pues claro por supuesto y una flameadita como debe ser como los dioses y le agregamos un poquito de caldo o fondo de pollo ya donde se ha hecho hervir el huesito de pollo eso lo incorporamos y dejamos que sigue hirviendo ya una vez que ha comenzado a hervir vamos a incorporar los 250 gramos de pollo que es un peso estándar en un restaurante ya para para cada cliente bien seguimos con la preparación vamos a dejar que hierva que se cocine el pollito por supuesto pues ya esto no va a quedar pues delicioso ahí está mira esa pintaza que tiene por supuesto a todo lo que preparamos lo hacemos riquísimo aquí está está hirviendo y le vamos a agregar los ingredientes vamos a agregar una cuchara de sal una cuchara de sazonador y cinco cucharas de azúcar ya las cuchara es la cuchara de té es una medidora ya y le agregamos un chorrito de sillao de color por supuesto esta preparación nos va a quedar un poquito medio dulzona ya es un tajerín chifra bien perucho bien peruano lo vas a poder preparar pues en tu restaurante vas a poderlo preparar en tu casa también por por qué no darte tu gusto ya y de esta manera vamos a probar nosotros a ver qué tal está uuuh pucha pero qué rico ah pero qué rico ya esto está quedando casi 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 listo ya se da cuenta está hirviendo y paso a paso estamos ingresando con la preparación ahora vamos a incorporar la col china le vamos a agregar pues las verduritas que demoran un poquito más en cocinar cuánto un cucharón aquí está este cucharón citó un cucharón de col china le vamos a agregar tres cuartos de cucharón con este cucharón también el brócoli cortado en arbolito ahí está ya y esto que sigue hirviendo que se sigue cocinando rápido nada más es una preparación que se cocina muy rápido ya a fuego alto bastante violento ya por ejemplo acá en este restaurante de mi gran amigo panchito con su restaurante chifán aquí en la ciudad de barranca saludos para él entonces bien ahí va quedando va tomando color ya estos son los ingredientes los los dos este las dos verduras que demoran más en cocinarse por eso le hemos agregado yo primero ahora incorporó el pimentón el pimiento el pimiento rojo inclusive para que le dé un buen color por supuesto que hay de una buena pintaza ahí seguimos salteando salteando que esa es la técnica pues para que tenga ese sabor ahumadito un sabor bien delicioso nuestro tallarín chifa ya y tiene ese sabor que como cuando te vas a comer a tu chifa favorito así lo preparan ahora una vez que ha llegado a este punto le vamos a agregar un poquito de chuño disuelto cuánto más o menos pues dos cucharitas vas viendo no con cuánto vas pesando ya ahora de repente los críticos van a decir y pero falta agregar el honga para falta agregar no tranquilo el honga el honga para y ahí en eso el jolanta o puede ser claro si está en temporada le podemos hacer el jolantao ya bien con el chuño va tomando este punto mira y le voy a agregar ahora un poquito más de caldito si veo que se seca ya y seguimos salteando todas las verduras están en su punto están una cocción al dente no se está recocinando que es lo más importante pues no para que el cliente pueda disfrutar de este plato porque ir a comer un chifita tiene que ser posible a disfrutar de los sabores ir a disfrutar del placer de comer bien y comer bien rico también ya le hemos agregado por último el frijolito chino o el nacido ya usted blanquito tierno suavecito bien aquí tengo el tallarín de chifa ya está sancochada si quiero así lo puedo comer ya pero a mí me gusta saltearlo calentarlo un poco después de hervir lo escurriendo el agua y aquí está sartén bien caliente y vamos a saltear nuestro tallarín chifa ya un poquito de aceite miren esa pinta esa saltea de 1212 esta técnica espectacular te queda por su tallarín chifa sensacional con esta técnica miren seguimos salteando seguimos salteando y esto va a quedar listo prácticamente para ir a emplatar sartén bien caliente cuando se trata de salteados por supuesto ya está bien si no está listo vamos al plato cuántos gramos de dariga y tenemos 230 gramos de tallarín que es para medio plato una porción generosa para que te puedas llenar ya para que te vayas pues con la barriga llena el corazón contento por supuesto ya tenemos acá entonces que voy a hacer a servir caliente se sirve caliente ya para que comenzar pueda disfrutar de este gran tallarín chifa miren esa pinta que tiene si esto le ponemos una porción de chaufa es un combinado de dioses ya ahí está toda la pintaza ven los cortes es importante los cortes están en partes iguales ya si lo cortas pues en julianas o lo cortas en cubos lo corta el corte mirepois el corte que tú hagas que sean todos parejos para que se cocina de manera uniforme bien aquí está entonces este tallarín chifa pero a su madre está pero de los dioses a saludos para todos compartan este vídeo que llegan muchos todo el vídeo que se convierte en la descripción de suscríbete y